Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes, un espacio informativo de Onda Cero Madrid Norte para estar informado de las citas culturales de la localidad. Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Ahora más ciudad y más cultura. Madrid Norte en la Onda. Y en verano más cultura en la calle. Ya saben que todas estas semanas estamos repasando propuestas teatrales de circo, clown, danza, improvisación, humor. Todo esto lo lleva también en su ADN. El espectáculo del que vamos a hablar hoy porque mañana a las 8 y media vamos a poder disfrutar dentro del programa cultural Cultura en la Calle de Sanse del espectáculo rojo de Mireia Miracle. Que está ya al otro lado del teléfono. Mireia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de hablar contigo en esta programación de Cultura en la Calle que decía yo, lo lleva en el ADN, ¿no? El trabajo de Mireia Miracle. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Mireia? Sí, sí, te escucho. Me oigo un poco duplicada, ¿sabes? Como que oigo que la voz... Bueno, pues voy a intentar hablar así un poquito más alto, yo proyectar la voz. Te decía que estar dentro del programa Cultura en la Calle y que eso de estar en la calle, este espectáculo rojo, que además hablaremos de los premios que tiene, lo lleva desde su nacimiento, aunque luego ya también lo has adaptado a salas, ¿no? A indoor, digamos. Sí, he hecho una adaptación a teatros para que se pueda también hacer en invierno y en otros formatos. ¿Pero la calle tiene algo especial cuando se hace cultura? Sí, la calle tiene que tú vas a la gente, la gente no va a ti, entonces el público es mucho más variado. Hay gente mayor, hay abuelos, abuelas, niños, niñas con sus padres y sus madres. Es una maravilla, a mí me encanta la calle, la verdad. Hablábamos ayer con, perdón, la semana pasada con Malabreakers, que eran quienes estudiaron antes que... Y nos decían, la calle tiene que el público es sincero, si no le gusta se levanta y se van, porque allí no hay butacas, no hay puertas y no han pagado entrada en la mayoría de las veces. Así que si se quedan es porque les gusta de verdad. Total, y si pasan por allí y se quedan, es que les está gustando, ¿no? Pero cuando ves que pasan de largo y que no se paran, les voy... Bueno, ¿qué es Rojo? ¿Qué cuenta el espectáculo de Mireia Miracle? Rojo es como más un poema, es una reflexión sobre una frontera, es un ser humano, una mujer, una niña, que también es una vieja, que engloba como muchos personajes femeninos en uno solo, que se enfrenta con un obstáculo, una frontera, y Rojo es todo lo que ese ser, esa persona hace para tratar de derribarlo, de romperlo, de treparlo, es un poco eso, hasta que al final, bueno, hay un final feliz y consigue atravesar el obstáculo. Y todo con la ayuda del público y la complicidad del público, el público se convierte en su familia, ella le despide, el público se convierte en los pilares de su casa, las columnas, bueno. Estamos viendo, según hablamos con Mireia Miracle a través de nuestra emisión por Facebook Live, algunas imágenes de ese espectáculo que decía, es un poema y es que visualmente lo es, es una maravilla, ¿no? En el que se ha trabajado también eso, ¿no? El aspecto visual. Bueno, sí, o sea, estéticamente es que me parecía súper importante que estéticamente fuera interesante y atractivo, ¿no? Luego tengo la suerte de contar con un maravilloso fotógrafo, que es Arles Iglesias, que me acompaña en gira, y eso me permite pues tener muchas fotografías de muchos momentos en directo con la gente, ¿no? Y eso es un regalo, la verdad. En directo con la gente, porque la improvisación, el contacto con el público es determinante en este espectáculo y eso es muy complicado, ¿no? Sí, sí, es muy complicado, hay que estar muy abierto y escuchar y aún así siempre se me escapan cosas, ¿no? Que luego después vuelvo a casa y dices, ¡ay, qué pena! Esto no lo supe coger, ¿no? Sí, sigue, ¿no? No estuve lo suficientemente atenta. Tenía que haber hecho esto, ¿no? Tenía que haber reaccionado así, fíjate. Sí, porque para mí son como olas de cosas que pasan y si estás atento las coges, ¿no? Y a veces se te pasan las olas. Tienes que reaccionar a tiempo y a veces no te das cuenta. Gestual, un trabajo mímico que algunas han comparado con Charles Chaplin, también por esos temas profundos que se tratan con el cuerpo, ¿no? Un lenguaje universal. Sí, bueno, Chaplin, por supuesto, que me comparen con él, me parece como, bueno, ya quisiera yo, ¿no? Pero yo trato de que lo que hago sea entendido por todo el mundo, es decir, que el abuelo o la abuela se quede con, ¡ay, qué bonito y qué profundo! El niño entienda algo y el abuelo, pero luego el adulto, que está a lo mejor más metido en temas de inmigración o es más conocedor, se queda con... Hay diferentes capas de profundidad, pero todo el mundo lo entiende y todo el mundo empatiza con este personaje, en mayor o menor medida. No sé, hay gente que te dice, a lo mejor, ¡jo, me encanta el espectáculo, he pasado un invierno súper duro y me he identificado un montón con el personaje! Como que se lo llevan a su vivencia, a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Sí, y aparte, también esa faceta de pedagoga, de Mireia Miracle, se refleja, ¿no? En todo tu trabajo, porque hay que decir que es actriz, clown, directora, pero también pedagoga, bueno, pues de danza también, ¿no? Bueno, sí, yo me formé en teatro social, también en pedagogía del oprimido, y bueno, pues ahí se trabaja mucho con el símbolo y con lo que es universal y con el diálogo con el público, que sea como algo que construimos juntos. Yo sin el público no soy nada, o sea, el público yo a veces tengo la sensación de que sin ellos, vamos, que no hago nada ahí. Bueno, pues es el primer trabajo en solitario de Mireia Miracle, y ha recogido ya grandes premios, ¿no? El Circaire 2017, Circolica 2018, ¿cómo está siendo el recorrido de este espectáculo? Pues fue difícil al principio, porque era una cosa súper extraña, y la gente no sabía muy bien qué era, pero bueno, luego a medida que lo vas haciendo y vas trabajando, pues empieza a ser reconocido, y eso la verdad que es una alegría. Circolica me dio el premio Artista Emergente, que me hizo una ilusión, ¿no? Porque no es solo un premio por un trabajo en concreto, sino un premio a un artista. Y bueno, ahí voy peleándolo, y este año tengo muy buena gira, mucho trabajo, estamos programando ya 2020, estoy encantada. Pero vamos, que es un trabajazo todo, ¿no? Bueno, y de verdad que merece la pena verlo, merece la pena pues dejarse empapar de este rojo, que va a estar a las ocho y media mañana en el anfiteatro de San Sebastián de los Reyes, no se lo pierdan. Si pueden verlo al aire libre, si no van a estar, recordar también que Mireia, lo has adaptado, lo decía al principio, ¿no? Este teatro, este rojo, también tiene una versión rojo sala, con el que también giras durante todo el año. Sí, 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 bueno, de hecho ahora estamos con la versión internacional, para que nos quepan una maletita y podamos irnos lejos, o sea que sala, calle e internacional, o sea que muy bien. O sea que fronteras, lamentablemente, seguimos encontrándonos en todos los ámbitos y también en forma internacional se va a poder reflexionar acerca de ese mensaje, de ese poema simbólico que nos propone para este sábado Mireia Miracle. Ha sido un placer, Mireia, charlar contigo. Simplemente me gustaría que fueses tú quien invitase a todos aquellos que nos estén escuchando, los vecinos de la zona norte de Madrid, a que acudan mañana a las ocho y media al anfiteatro de San Sebastián. Pues claro, vecinos y amigos y amigas de San Sebastián de los Reyes, estáis invitadísimos, será un placer veros por allí y que hagamos juntos el espectáculo. Ha sido un placer escucharte, Mireia. Gracias. Igualmente. Y hasta pronto. Adiós. Chao. ¡Gracias!